¿Estamos con energía? ¡Hola, Bacana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso sí! Vamos a ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué día es hoy? A ver... ¡Marte! ¡Marte! ¡Muy bien! ¿Y Marte cuánto? ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¿Y veinticinco de qué? ¡De agosto! ¿De agosto? ¡Del año 2020! ¡Exacto! ¡Del año 2020! ¡Excelente! ¡Excelente! Ahora nos vamos a saludar para que sigamos con la energía. Mucho, mucho que conversar. ¿Ya? No es el momento de estirarse ni nada porque ya estamos en clase. Ya recuerden sentarse derecho, la columna bien derechita. Estamos en clase. El respeto para sus compañeros y para nosotras. Así que el niño que está bostezando, bostezando, es porque seguro que se acostó muy tarde. Así que hoy día se tienen que acostar tempranito para que no estén con sueño en la mañana. Bueno, porque si están con sueño, menos posibilidades de atender o entender mejor. Así que hoy día, ocho y media, y a las nueve están durmiendo. Bueno, ya, ya tía Carolina. Saludémonos. Ya, mis niños y niñas. ¡Hola, Leo! ¡Hola! Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra canción el día de hoy. Igual que todos los días, para llenarnos de energía y aprender para que nuestra cabecita nos entre toda la información que nos van a entregar el día de hoy. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Por abajo? ¿Por arriba? Ya, no quieren tanto. Sí, eso, Marcián, eso. ¡Eso es el ánimo! ¡Vamos, Violeta! ¡Arriba ese ánimo, Violeta! Dice, ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! 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 ¿Cómo están mis niños cumplidores? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Qué andan cantando por la calle? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Yo pregunto. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Bien, excelente! Muy, muy bien. Hoy día, martes, nos corresponde ciencias. Y antes de ver de quién vamos a hablar, me tienen que mostrar su trabajo de los cocodrilos, pero yo los voy a nombrar de uno, de uno, y lo muestran, ¿ya? Porque ahí la tía de la línea los va a ir anotando para yo poder colocar la evaluación. Estefanía, muéstrame tu cocodrilo. La puse a tierra. Todos atentos, mirando los trabajos de sus compañeros. ¿Qué materiales ocupaste, Estefanía? Para pegar tierra y lápices. ¡Nahía, escuchemos a tu compañera, por favor! Disculpa, Estefanía. ¿Tierra, qué más? ¿Lápices de colores? Sí. Muy bonito. Muéstralo de nuevo, por favor. Sí, lo puedo. Miren qué lindo. Con lápices de escrito. Con ramitas de hojas también. Está hermoso, hermoso tu trabajo. Te felicito, Estefanía. Muy bonito. Además, ocupó otros materiales que ni siquiera tenía que comprar. Ocupó tierra, ocupó ramitas de árbol. Muy, muy bien. Me encantó tu cocodrilo. ¡Nahía, muéstrame tu cocodrilo! No lo pude hacer porque estuve en la casa de mi abuela. Sí, pero igual hay que hacerlo porque cuando uno tiene una responsabilidad, ahí tendría que haber llevado una hojita y haberlo hecho, ¿ya? Ahí vamos a anotar que no hizo su trabajo. A ver, Danae, ¿tu trabajo? Miren qué bonito el trabajo de la Danae. Danae, ¿qué materiales usaste? Plumones y lápices. Plumones y lápices. Muy bonito tu cocodrilo. Muy bien, Danae. Violeta, ¿tu cocodrilo? Es que soy malísima dibujándolo. A ver, déjame ver. No, yo no te encuentro malísima dibujándolo porque yo me doy cuenta inmediatamente que eso es un cocodrilo. A ver, muéstralo bien, no en la cabeza. Muéstralo bien. Muy bien tu cocodrilo. Está bonito. Yo le veo la cabeza, el cuerpo. Muy bien, Violeta. ¿Qué materiales utilizaste? Plumón. Solo plumón. Ya, plumón. Muy bien, muy bien, Violeta. Emilia, muéstrame tu cocodrilo. Acércalo más, hija. Eso. Miren qué bonito el cocodrilo. Está en una roca. Y Emilia escribió la palabra cocodrilo en manuscrita. Te felicito, Emilia. Muy, muy bien. ¿Qué materiales ocupaste, hija? Emilia, ¿qué materiales ocupaste para hacer tu cocodrilo? Emilia. Papel entretenido. Ya, papel entretenido. ¿Qué más? Lápices. Y lápices de colores. La Emilia ocupó otro material diferente que era papel entretenido, ¿cierto? Le colocó como agüita porque eran tonos azules. Muy bonito tu trabajo, Emilia. Bastián, muéstrame tu cocodrilo, hijo. Sube un poquito. Eso. Y miren qué bonito el trabajo del Bastián. Muy bonito, Bastián. Colócalo derechito, mirá. Eso. Más arriba. Es que te arrevese. Un poquito más arriba, Basti. Ahí. Ahí se ve súper bien. Miren qué lindo. Bastián, cuéntame. ¿Qué materiales ocupaste? Lápices de cera y témpera. Lápices de cera y témpera. Muy, muy bien. Muy bien. ¿Agustina? Miren, Agustina. Clarito su nombre, su apellido y la palabra cocodrilo manuscrita. Excelente. Miren qué lindo. Colócalo un poquito más. Mar, ay, miren. Ahí tiene el cocodrilo con su cría. Qué hermoso te quedó, Agustina. Cuéntanos, ¿qué materiales ocupaste? Para el árbol, yo ocupé una pelota, pasto y un palo. ¿Qué? ¿Y qué más? ¿Ah? Un lápiz para pintar. Y un ojo loco. ¿Ah? Un ojo loco. Sí, ocupó, Agustina ocupó muchos materiales. Y para el bebé le puse como un sticker. Como un sticker. Te quedó muy, muy bonito tu trabajo y además ocupó muchos materiales. Y lo más importante, que ella escribió la palabra, igual que la Emilia, cocodrilo en manuscrita. Su nombre y su apellido. A ver, Leonor, muéstrame tu cocodrilo. Cocodrilo. Acércalo un poquito más a la pantalla. Ahí. Miren qué lindo tu cocodrilo. Muy bonito. Muy bonito, Leonor. Cuéntame, ¿qué materiales ocupaste? Para hacer eso lo ocupé lápiz de cera amarillo. Para hacer la tierra café claro. Y para hacer el cocodrilo le pinté la lengua rosada. Que usé lápiz de color. Y para hacer el mar, el lápiz de color. Muy bien. Pintó toda la hoja. Súper bien. No dejó ni un espacio en blanco. Muy bonito su trabajo. Niños, ¿tienes un trabajo? ¿Tía? Lo que pasa es que la Estefanía, bueno, le estaba colocando acá el ticket. Y debe el trabajo del tigre la Estefanía. Si no me equivoco. No sé si lo tendrá por ahí. ¿Tienes tu trabajo del tigre, Estefanía? Sí. Muéstramelo, hija. Espera un poco. Sí, mientras yo hablo, te espero. Bueno, a ver, mis pequeños, a ver, cuando, lo encuentro muy, muy interesante y muy bien, que aparte de las indicaciones que nosotras como tía les damos a ustedes, ustedes le agreguen más contenido. Por ejemplo, la instrucción fue dibujar, pintar y ocupar diferentes materiales y hacer su cocodrilo. Pero, varios de ustedes colocaron como título cocodrilo, escribieron su nombre y su apellido en manuscrita, y eso es muy, muy bueno. Así que desde ahora en adelante, todos los trabajos que tengan que hacer, me los tienen que presentar y yo quiero ver su nombre y su apellido en manuscrita, ¿ya? Y además, si pueden colocarle siempre el título de lo que están haciendo. Así que los felicito, la verdad, a todos. Ahí la Estefanía está mostrando su tigre. Muy bien, miren, la Estefanía no dejó nada en blanco también. Pintó cielo, pintó pasto y le pintó el sol a su tigre. Muy, muy bien, Estefanía. ¿Hay alguien más que me deba algún trabajo y me lo quiera mostrar ahora? Ya, estamos listos. Muy bonitos sus trabajos, los felicito por cumplir, ¿ya? Ahora vamos a compartir la pantalla. Les cuento que en el otro grupo, un compañero de ustedes hizo una maqueta con el cocodrilo. Y hizo con la bandeja de huevo, él presentó un cocodrilo y le colocó ojos locos. Y eso también está bien cuando tienen creatividad de hacer algo diferente, están en toda la libertad de hacerlo como ustedes quieran, el trabajo que uno les indica, ¿ya? Miren acá, hoy día, martes 25, como nos comentó la ciencia, el objetivo de nuestra clase es reconocer las características de la cebra, ¿ya? ¿Qué pueden decirle algo de la cebra? A ver, levante la mano el que quiera decir algo de lo que sepan de la cebra. ¿Leonor? Yo un día jugué con el gonzoy, también vi una cebra. ¿Sí? ¿Te gustan las cebras? ¿Sí? ¡Alguien, un caballo! ¿Alguien? ¿Bastián, cómo? Es como un caballo. Es como un caballo, ya, muy bien. ¿Alguien más? Violeta. Tiene manchas blancas y negras. Muy bien. De mi vida y color. Agustina. Ellas pueden vivir en cualquier parte. Pueden vivir en cualquier parte. No sé si en cualquier parte, porque después vamos a ver acá la información, ¿ya? ¿Alguien más quiere decir algo de la cebra, Estefanía? Comen pasto. Comen pasto, ya. Qué bien informados que están. ¿Algo más? Son mamíferos. Son mamíferos, ¿ya? Muy, muy bien. Entonces, ahora vamos a escuchar la información que tenemos acá de este hermoso animal que es la cebra. Ya. A ver, dice así. La cebra, como dijo la Violeta, es un animal mamífero. Pero también es un animal mamífero. Violeta, ahora vamos a escuchar. Bueno, hija, pues te has portado súper bien. Tengo que felicitarte. Te has portado muy, muy bien. Así que sigamos portándonos bien. Bueno, hija, es un animal mamífero. Es salvaje. Y escuchen lo que voy a decir, porque esto, capaz que la tía Carolina después lo pregunta. Así que bien atentos. Las orejas de las cebras indican su estado de ánimo. ¿Se dan cuenta cuando nosotros, por ejemplo, estamos tristes? A ver, coloquemos una cara triste. Ahora coloquemos una cara de felicidad. Enojados. Asustados. Nosotros, las personas, podemos demostrar nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo a través de nuestro rostro, ¿verdad? Pero las cebras, ¿saben cómo lo muestran? A través de sus orejas. A través de sus orejas indican su estado de ánimo. Cuando tienen miedo, se les desplazan hacia adelante. Y cuando se enojan, se desplazan hacia atrás. ¿Ya? Así, la gente que estudia todo el comportamiento de una cebra, esa es la información súper importante. Ellos se dan cuenta cuando tienen miedo, tienen las orejas hacia adelante. Cuando se enojan, hacia atrás. ¿Ya? Ya. Dígame, Violeta. Agustina parece que levanta la mano. Agustina, dime, hija. Sí, igual muerden como todos los animales. Exacto, por eso es un animal salvaje. Muerden igual que los caballos. Sí, no llegaría a acercarse a una cebra. Ellos son animales salvajes y muerden. ¿Cuántas especies de cebra existen? ¿Saben ustedes? ¿Cuántas? Les voy a contar. Existen tres especies de cebra. Tenemos a la cebra de planicie o cebra común. Bastián, mira hacia el frente, hijo. Siéntate derechito porque si te estás moviendo no te vas a concentrar. Ahí, mirando la pantalla. Ahí sí. Tenemos la cebra de planicie o cebra común. Miren acá. Esa es la cebra de planicie o cebra común. Tenemos la cebra de montaña. Ahí está la cebra de montaña. Y tenemos la cebra de grebi. Ahí está. Miren, eso tenemos las tres especies de cebra. Repitan después de mí. Cebra de planicie o cebra común. ¿Cómo se llama esta cebra? Cebra de planicie. Cebra común. Cebra de planicie o cebra común. Y está cebra de montaña. Cebra de montaña. Cebra de grebi. Cebra de grebi. Ahí están las tres especies de las cebras. Miren esta foto. ¿Dónde podrían haber sacado esta foto? ¿Quién se imagina dónde? Es en otro país. ¿Alguien se imagina dónde? A ver, Agustina. Están ahí en el cerro, subiendo. ¿Están en un cerro, dices tú? Ya. ¿A ver quién más se le ocurre dónde pueden estar estas cebras aquí? En la selva. ¿En la selva? A ver, Danay, ¿tú? Están comiendo pasto. Están comiendo pasto. ¿Ya, Emilia? ¿En África? En África. Muy bien. Miren. ¿Y saben por qué está esta foto, Violeta? Este animal es uno de los animales más conocidos de África. No, pero escucha ahora, porque ya dijimos que eran mamíferos. Este animal, que es la cebra, es uno de los animales más conocidos de África. Y en esta foto están en África. Miren qué linda la puesta de sol y ahí está la cebra alimentándose. La cebra... Pueden llegar a vivir 30 años en estado salvaje. Y las cebras que están en cautiverio, como zoológicos, reservas nacionales, pueden llegar a vivir 40 años. A ver, ¿cuántos años pueden llegar a vivir las cebras en estado salvaje, Bastián? 40 años. ¿Qué, Bastián? ¿Bastián? 40. Pero mira, yo dije, ¿cuántos años puede llegar a vivir la cebra en estado salvaje? ¿Quién se recuerda? 40 años. No. 30. En estado salvaje, en estado salvaje, 30 años. Y en cautiverio, ¿cuánto? 40. Ahí sí, ahí sí 40, ¿ya? 30 años en estado salvaje y 40 años las cebras que están en cautiverio. Ellas habitan en llanuras de hierbas, sabanas, regiones boscosas o con arbustos, en montañas y cerros costeros, ¿ya? Se habitan en diferentes lugares, como dijo, me parece que fue la Agustina o la Violeta, en diferentes lugares, ¿verdad? Aquí estas cebras están descansando y esa es una de las formas que las cebras descansan. Miren, se cruzan sus cabezas, así, descansan porque esta cebra, la ven, se preocupa de mirar para acá, que no esté ningún animal ahí atento para atacar. Y la que está acá, mira para el otro lado, que no esté ningún animal atento para atacar. Esa es la forma de cuidarse. Eso es trabajar en equipo. Eso es saber... Los animales son sabios, ¿verdad? Dígame. Dígame. Como que se están doblando el cuello. Como que se están doblando el cuello, pero es una forma de descansar de las cebras, ¿cierto? Ya, aquí está lo que se había nombrado anteriormente. Es un animal herbívoro. Se alimenta de hierbas, hojas y brotes también de cortezas y ramas. Miren ahí cómo están todas las cebras comiendo. ¿Qué están comiendo? ¡Ratos, muerbas! ¿Ah? ¡Muerbas! Están comiendo hierbas, ¿cierto? ¿Agustina? Ellas son bebés. Sí, puede que haya alguna que sea cría chiquitita, otra que son adultas, están ahí mezcladas, ¿verdad? Sí, porque se ve el color cuello. Aquí, miren esta cebra. El tamaño promedio de la cebra es de dos metros, ¿ya? De dos metros de longitud y un metro y medio de alto. Eso es aproximadamente las medidas de las cebra. ¿Saben cuánto pesan? Pesan 300 kilos aproximadamente. Y los machos son un poco más grandes que las hembras, ¿ya? ¿Pesan? ¿Cuánto pueden llegar a pesar las cebras, Naía? ¡Trescientos! ¿Naía? Ya, la Agustina te ayudó, Naía. No estabas atenta. Mira, la Agustina te está ayudando. ¡Trescientos, ¿verdad? ¡Trescientos kilos aproximadamente! ¡Trescientos! Es lo que pesa. Leonor, ¿quién es más grande? ¿La hembra o el macho? ¿El macho? El macho. Muy, muy bien. Las cebras son muy sociables, en especial las de montañas, las de montaña y las comunes. Ellas les gusta vivir en grupos, en manadas. En cambio, las cebras de Grey solo permanecen juntas cuatro meses. Cuatro meses y después se separan. Las de Grevy. Las cebras de Grevy, cuatro meses y después se separan. Sin embargo, las cebras de montaña y las comunes siempre están en manadas. Dígame. Es que, es como si fueran una familia. Es como si fueran una familia y una familia muy unida. ¿Cierto? Porque hay familias que de repente se separan. Muy grande. A ver, ¿quién está hablando ahí? Pero las cebras son unas familias muy unidas. No se separan, andan para todos lados juntitos. Muy bien, Agustina. Miren acá. Aquí están unas crías. Miren qué lindas. Son hermosas. Las crías viven con sus madres y los machos, los machos adultos, viven solos. Ellos se van y viven solos. Pero las crías siempre viven con sus madres, ¿ya? Durante el día, las cebras duermen de pie, igual que los caballos. Y solo duermen cuando tienen otros animales alrededor que le avisan de los depredadores. Ellas están siempre muy atentas porque son una presa muy apetecida por los otros animales. Por los tigres. ¿Por qué? Por los tigres. Ya, y vamos a ver, a ver aquí. ¡Tía! Dime, Agustina. En el cerdo estaba la más bebé, pero en el derecho estaba más grande. A ver, dice que en el izquierdo, aquí, está la más bebé y aquí está más grande la cría. Mira, miren qué observativa está la Agustina. Muy bien. Esta es más chiquitita y esta es un poquito más grande. Muy bien, Agustina. ¿Quién de ustedes me puede decir cuáles animales cazan a las cebras? A ver. Los. ¿La ven o no? Los tigres. Ya, los tigres. ¿Quién sabe de otro animal que caza a las cebras? Los leones. Los leones, ya. ¿Quién más? ¿Qué otro animal puede ser? ¿Saben ustedes? ¿Cuál? ¡Tigre! ¡Tigre! Ya. Miren acá, bien atentos aquí. Leonas. Dice, los principales depredadores de las cebras son Las leonas. Miren ahí esa leona como se tira a la cebra. Las hienas. Las hienas son también uno de los principales depredadores de las cebras. Y cocodrilos. ¿Se recuerdan cuando hablamos del cocodrilo? Y veíamos también y nombramos que ellos eran capaces de comerse un animal tan grande como una cebra. Estos son los animales principales, los que más comen cebras. Miren este animal. Chico, flaco, que parece que estuviera, que se va a caer. Pero sin embargo, es muy bueno para comer cebras. Miren la cara. Dime, Agustina. Ahí se parece como un puma. ¿Esto? ¿La hienas? No. ¿La leona? Un puma. Pero es una leona, ¿ya? Esa es una leona. Oye, tía. Hay mujeres que tienen una casa. No sé si tienen la televisión prendida. Se escucha y está interfiriendo en nuestra clase, ¿ya? O están hablando o tienen una televisión prendida en una casa. ¿Qué es esto, dime? Las hienas parecen como el rey león. ¿Cómo? El rey león. Ah, ¿la hiena aparece en la película del rey león? ¿Eso? Sí. Sí, ahí aparecen las hienas ahí listas para atacar, ¿cierto? Cierto. Aquí dice excelente. ¿Y por qué dice excelente? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque agarramos súper bien de la... ¿Por qué otra cosa ustedes podrían merecerse una carita contenta, Estefanía? A ver, explícamelo tú. ¿Se ganaron una carita contenta? Sí. ¿Qué dicen ustedes? Cuéntenme con los dedos si se la ganaron, sí o no. ¿Se ganaron una carita contenta? Sí. 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 Muy bien. Y Emilia, ¿por qué se ganaron una carita contenta? Emilia. Porque lo hicimos bien. Porque lo hicieron muy bien, muy bien. Estaban atentos. Ahí todos aportaron antes de que se diera la hiena. ¿Agustina? Ahí está haciendo así el ojo cerrado porque respondimos todas las preguntas. Perfecto. Y todavía falta que respondan más. Ahora escucharon la información, ya aprendieron. Y ahora la tía les va a hacer algunas preguntas. A ver, Leonor, dime. Yo veo, siempre conocía la guardia del león y ahí había unas cebras. Ah, qué bien. Yo les voy a cantar una canción antes de que la tía les haga unas preguntas que se llama La cebra. ¿Ya? Es parecido al ritmo de Caballito Blanco, pero dice Caballito rayado, dime quién te pintó Esas lindas rayas, lindas rayitas de amor Yo no soy caballo, cebra me llamo yo Y esas lindas rayas, solo Dios las pintó Esa es la canción de la cebra Bravo, 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 bravo Ya, ahora la tía Carolina les va a hacer unos tickets de esta vida Y aquí quiero ver yo quiénes estaban atentos, cuánto aprendieron Ya, de este animal salvaje tan bonito que es la cebra Ya, tía Carolina Ya, mis niños y niñas, los di muy atentos algunos, otros no estaban tan atentos parece Así que ahora vamos a ver quién abrió los ojitos, quién puso mucha atención Y van a responder algunas preguntas Violeta, ¿la cebra es un animal salvaje o un animal doméstico? Salvaje Salvaje, muy bien, Violeta Estefanía, ¿qué es un animal? A ver, voy a hablar mejor de las orejas ¿Se recuerdan que al principio la tía nos habló de las orejas de las cebras? Sí Cuando las cebras tenían las orejitas hacia adelante, ¿qué significaba? Es porque estaban... Ya, la Estefanía va a responder ¿Qué, Estefanía? ¿Por qué estaba triste? Cuando ellas tenían las orejitas hacia adelante, Agustina, ¿qué pasaba? Estaban enojadas Tenían miedo Las orejitas hacia adelante, ellas demuestran el miedo Y cuando ponen sus orejitas así para atrás, es cuando están enojadas Enojadas Estefanía Están enojadas Están enojadas, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir? La tía Jessica habló de tres especies de cebras, Bastián Tres especies de cebras ¿Cuál era la primera? Recuerda, recuerda Habían tres imágenes de cebras La Nahía está levantando la mano, tía La Nahía debe saber ¿Nahía? ¿Nahía? Entonces, como está levantando la mano, yo pensé que quería responder Ya, Bastián Está jugando con su pelo, parece ¿Bastián? Ah, ¿Violeta le quieres ayudar más bien? Bastián La cebra común Espérame, Violeta, un poquito ¿Bastián? ¿Bastián? No, no se acuerda No se acuerda Ya Vamos, Violeta La cebra común Muy bien La cebra común Esa era una, ¿verdad? ¿Y la otra? ¿Cómo se llamaba? La Agustina Agustina La cebra de cerro Ya ha aparecido Por ahí, por ahí va La cebra de montaña Muy bien Muy bien, Agustina La Danáe levantó la mano, tía ¿Y la última cebra, cuál era? Es un poquito complicado el nombre Si quieren, les puedo ayudar un poquito Se llamaba La cebra de Gredi ¿Ya? Esas son las tres cebras Emilia, ¿cómo descansan las cebras? ¿Te acuerdas cómo descansaban? Estaban una mirando hacia abajo Claro, ¿verdad? Se tomaban de los cuellos Se entrelazaban Y una miraba para atrás Y la otra para el otro lado Y así podían descansar, ¿verdad? ¿Y quién me puede decir? ¿Los machos viven solos? ¿O con la manada? ¿Los machos viven solos? Muy bien, Aía Viven solos ¿Y quién me puede decir cuántos metros de longitud? ¿De como de ancho tiene la cebra? Dos metros Dos metros Muy bien ¿Y de alto? ¿Y de alto? Un metro Un metro Muy metro Muy bien Excelente ¿Y quién me puede decir? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Las hembras viven con sus cachorros? ¿O sin sus cachorros? Con sus cachorritos Con sus cachorritos, ¿verdad? Los que se apartan de la manada Después, ¿quién son? Los Los papás ¿Los? Papá Papitos Los machos Los papitos ¿Y cuáles eran los principales depredadores, Danae, de la cebra? Los leones Los leones Los leones Muy bien ¿Quién más? La Emilia Levantó la mano Los cocodrilos Pero la Emilia levantó la mano primero Escuchemos a la Emilia Las hienas Las hienas Las hienas Muy bien Estefanía Los cocodrilos Los cocodrilos ¿Se dan cuenta que hay algunos animales de los que ya hemos visto que son depredadores de otros? Qué importante Agustina Los tigres Los tigres, sí, ellos tienen muchos depredadores, ¿verdad? ¿Y quién le puede decir? A ver, Leonor ¿Cuántos años en cautiverio, en cautiverio, viven las cebras? ¿Te acuerdas, Leonor? ¿Ayudémosle a la Leonor? ¡Sí! Violeta, ¿cuánto tiempo viven en cautiverio? ¡En cuarenta! Cuarenta años aproximadamente en cautiverio Y en estado salvaje ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo viven las cebras? Treinta años ¡Ay, perfecto! Estuvieron súper atentos Contestaron todas las preguntas Muy bien, niños Muy, muy bien Los felicitamos Vean, se merecía en esa parte Mira, nos queda poco tiempo ¿En serio, Violeta? ¿En serio? Nos quedan dos minutos con... ¿Tiene un número? ¡Ay, cuarenta! ¡Cincuenta! ¡Ya, muy bien! Muchas gracias por informarme Se nos pasó muy rápido el tiempo Y la última pregunta ¿De qué color son las cebras? ¡Blanco! Son negras con blanco Negras con blanco A ver, ¿qué es lo que van a tener que mostrar El próximo martes? ¡Una cebra! ¡Una cebra! Y recuerden Ocupar diferentes materiales Ahí sus compañeros demostraron Que pudieron ocupar Tía Ramitas Tierra Papel ¿Ya? El papel de diario Lo pueden picar Picar Y después lo pueden pintar O sin pintarlo, tía Sin pintarlo O sin pintarlo para la cebra Igual les va a servir Rellenan con papel de diario Que tenga blanco y negro Les va a quedar precioso Dímene Agustina Nombre, apellido Y el título de la cebra ¿Ya? Para el cocodrilo Tinté con un lápiz de cara Blanco Muy bien Muy bien Los ojos del cocodrilo Ya mis pequeños Como dice la Violeta Nos está quedando poco tiempo Ahora nos queda menos Besito Nadie puede llegar a tu trabajo Porque tienes que hacer el trabajo ¿Ya? Cuídense Chao Voy a hacer el trabajo También Chao Adiós Chao Chao